Hola a todos. Anoche publiqué en Twitter que no iba a comentar nada sobre el ejercicio viral que lleva rulando varios días por Internet. Sí, el de las operaciones. Pues donde dije digo, digo Diego. Así que en este vídeo te voy a dar la respuesta a ese ejercicio. Y ya te anticipo que va a ser la contraria a la que aparece un anime. ¿Quieres saberla? Quédate por aquí y vamos. Recuerda que este es el ejercicio que se ha planteado. Bueno, aquí un primer paso está claro. Realizamos el paréntesis. 8 dividido entre 2, paréntesis, 2 más 2 es 4. Bueno, aquí este paréntesis es innecesario porque solo tenemos un 4. Lo quitamos. Pero delante no había nada. Ya sabes que entonces esto es un producto. Ponemos un por. Genial. Todos de acuerdo. Ahora es donde viene el lío. Tenemos una división y una multiplicación. ¿Qué hacemos? Permíteme que haga un pequeño recorrido por el concepto de operación y las propiedades que pueden satisfacer. En primer lugar, para una operación o ley de composición interna necesitamos un conjunto no vacío. Se necesita alguien con quien operar. Entonces, para nuestro A, una operación es una aplicación del producto cartesiano de A por sí mismo, A por A en el propio A. Que no te líe esto. En una operación, cada pareja de elementos da como resultado un elemento. Por ejemplo, para la suma de números enteros, si consideramos la pareja 2, 3, le hacemos corresponder el número entero 2 más 3, que es 5. Atención. Importante. Una operación es binaria. Esto es, operar los elementos de 2 en 2. Así, en principio, 2 más 3 más 4 no tiene sentido. En principio, ojo, ya que tienes dos opciones. O hacer 2 más 3 y el resultado sumarle 4, o sumar a 2 el resultado de 3 más 4. ¿Quién te dice que tienes que hacerlo con la primera o la segunda opción? Pues en principio, nadie. Tienes esas dos opciones y punto. Y atención, aquí no estamos hablando de cambiar el orden. Olvídate de la propiedad conmutativa, porque en este vídeo no vamos a hablar de ella. Sin embargo, hay una propiedad, ya te imaginas cuál, la propiedad asociativa, que pueden satisfacer las operaciones. Y como sabes, esta propiedad la satisface la suma y también la multiplicación de números enteros. Por ejemplo, para la suma. Si A, B y C son números enteros, se satisface que para la suma de A, B y C, da lo mismo sumar a A más B, C, que sumar a A el resultado de B más C. Así, como da igual cómo hacerlo, cuando una operación satisface la propiedad asociativa, se permite omitir los paréntesis. En nuestro caso, escribir 2 más 3 más 4 y hacerlo del modo que te apetezca. Va a dar el mismo resultado. Esto para la misma operación. ¿Pero para operaciones distintas? Pues como sabes, para evitar paréntesis y escribir demasiado, los matemáticos hemos adoptado un criterio común, que es una prioridad entre las operaciones, que dice que en el caso de tener dos operaciones juntas sin paréntesis, primero se realizan los productos y divisiones, después las sumas y restas. Hablamos aquí de raíces y potencias, porque en el ejercicio polémico no aparecen. Por ejemplo, si tenemos 2 más 3 por 5, aunque de izquierda a derecha primero aparece la suma, por prioridad de operaciones, primero hacemos el producto. Esto sería 2 más, ahora 3 por 5 es 15, y 2 más 15 es 17. Genial. ¿Para qué el criterio anterior? Pues ya lo he dicho, para ahorrar paréntesis. Así, por ejemplo, cuando trabajamos con expresiones algebraicas, ya sabes, expresiones donde aparecen letras que pueden tener distintos valores, podemos evitar poner algunos paréntesis. Así escribimos directamente 2 más 3x y no el rollo 2 más paréntesis 3x. Genial. Bueno, pues vamos ya al punto donde dejamos el ejercicio polémico. Tenemos una división y una multiplicación. Son operaciones que están al mismo nivel de prioridad. El problema es que aquí, si lo hacemos agrupando como para la propiedad asociativa, obtenemos distintos resultados. Así obtienes 16, así obtienes 1. ¿Quién te dice? Y si, en ninguna de las dos opciones hemos cambiado el orden, ¿cómo hacerlo? He leído por ahí que en el caso de tener dos operaciones con la misma prioridad, trabajaremos de izquierda a derecha. Igual, ese día no fui yo a clase. A mí no me lo han dicho nunca, y te aseguro que no es un consenso. En otro caso, no estaríamos hablando ahora de esta polémica. Por tanto, mi respuesta a este ejercicio es contundente. Está mal planteado. Existe ambigüedad. Ejercicio nulo. Ahí siempre hay que incluir paréntesis donde corresponda. Y sí, el que lo ha hecho, lo ha hecho con idea. Él sabe la respuesta. Su objetivo es que se hiciera viral y lo ha logrado. Enhorabuena. Pues bueno, ya sabes, no soy un coach. Podéis meterme caña en los comentarios, sin problemas. Y lo que sí que te pido es que te suscribas a nuestro canal. Está claro que aquí razonamos de verdad las cosas. Y vas a aprender muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto.